Hola amigos que tal, soy Kieler y estamos de vuelta con un nuevo episodio de la revidante aventura de nuestro vikingo favorito en Valheim Vamos a ver, ya hicimos el barco grande, ya podemos ir a explorar nuevas tierras Y a descubrir donde se encuentra el segundo altar, bueno el segundo boss, porque el altar hay por todos lados parece ser Hoy el episodio pinta curioso, no se como va a salir el resultado pero Pinta curioso, a ver lo que descubrimos, a ver lo que no descubrimos Puedes ser aburrido, puedes ser entretenido, puedes ser ilustrativo, te acompaño a que me veas conmigo Me veas a descubrir nuevas tierras en Valheim, vamos para allá Bueno, aquí estamos, no hay más historia El mapa, aquí tengo hecho el puerto, aquí puedo cruzar Iba a ser un puente pero me llevaría tira de recursos, construiría aquí un puente, en realidad estaba cerquita Pero construiría un puente, me daría tira de recursos y a la par me cortaría el tramo Lo que no sé es si, podría coger, venirme aquí O directamente con el barco, venir aquí, no tener que recorrer esto, que paso tengo el barco, podré ir recto perfectamente Y beso esta tierra, lo que está claro es que tengo que llegar al sabio Aquí está el boss, el segundo boss Y aquí hay cosita, por cierto, esta mamorra ya me lo he hecho Mamorra, ya me lo he hecho Aquí tengo cobre para coger Que... Podré venirme para acá perfectamente Con el barco, coger, nada más que cuatro huecos el barco, pero bueno, cogerlo todo O llevarlo a la guarida e ir poco a poco Para ser que el camino es chungo Ya veré El caso es que aquí está mi base principal Que la tendría que haber hecho aquí abajo No le conocía yo de todo esto, la verdad Soy nuevo, como a todos Pero bueno, como a todos Me voy a una base Ya tengo hecho un portal, lo mismo aquí hago otro portal Yo qué sé El caso es que vamos a coger el barco Vamos a ir viendo aquí abajo Vamos a hacer otro hogarito Y vamos a investigar todo el terreno Para ver cómo nos podemos aproximar lo máximo posible hoy al sabio Hoy no creo que vayamos a por el sabio Porque es chungo Y... Pero seguramente vamos a descubrir, a ser posible todo esto Así que... Mmm... Vamos a ello Vamos a mirar a ver cómo están los marranos Uhhh... Seleinta y cinco... Ese ya está domado... ¡Me quiere! ¡Ay, me quiere! Eh... Ahí está... Bueno... Tengo pa' hacerles comer, sí Vamos a hacerles comer Toma... Anda... Pues esto es viejo mío Vamos a hacerles comer... Toma... ¿Entendáis? Para vosotros. Voy a hacer esto. ¡Ay, que me quieren comer! Vale, vamos a ello. Antes de que se me olvide, es importante llevarme para fabricar otro portal, porque si avanzo todo lo posible, fabricar un portal no me hace que sea posible del sabio. Importante eso, ¿eh? Esto es lo que me hace falta para el sabio. Semillas milenarias. Así que, vamos a coger lo que me haga falta y ya sabéis, y para abajo. Digo, para que no sepáis, que lo cojo, que lo tengo guardado, que no uso truco, para que sepáis todo lo que hago lo más resumido posible. Bueno, pues me iba ahí y... se ha liado. Se ha liado. Cualquiera coge ahora y se va a la mar, la verdad. Nada. Vamos a dormir y que sea... y a ver... y a ver si se pasa el mal tiempo, ¿no? Vamos, soy un vikingo. Total, que puede salir mal. Vamos, hombre. Los vikingos no le temen al mar, no le temen a nada. Además, con más viento creo que iremos más rápido, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos para allá. ¡Uf! ¡Oh, mola, tío! ¡Roll, roll, roll! ¡Una botella! No, que son piratas. Yo soy un vikingo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está... Está todo picado, ¿eh? ¡Qué guapo! Está muy currado. Ya ve, que yo voy ahí enfrente. Que no voy tampoco... Tampoco ahí, bien muy lejos. ¡Qué guapo! Esto en primera versión no tendría que ser una... un pasote. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Foto! ¡Toma ya ahí! ¡Foto! ¡Caída guapa y todo esto chula! ¡Dios! ¡Qué mareo! Esto no es el tiro ahí... Sí. Vamos aquí. Ahora mismo. Ya está. Pues que hay un tormentón... Mmm... Me quito... ¿Sinan el barco a tomar por culo? Ah, sé que estoy en una... En una vereda. Bueno, en una vereda. Dios, pero es que se le da un tormentón que no vea, ¿eh? ¡Joder! Bueno, vamos a explorar esto un poquito. ¿Sabéis qué? Más o menos... Más para abajo. Vamos a ser así. Vamos a ser así. ¿Qué hay que decir? Vamos a intentarlo. Poder salir bien, poder salir mal. Total. Vamos. Bueno. Ahora que estamos en el mar, os digo. Esto me va a costar salir de aquí. Bueno, y se fue la tormenta. Mira qué día más bonito que los pantalabagas. Pues ya está. Pues vamos a... A eso. Me voy a dar la vuelta. Y ahí no por donde he dicho. Y a ver qué tal. Porque ahí se me entierra. Pues claro, no voy a dar todas las vueltas. Porque aquí no sé lo que hay. Prefiero ir directamente. Venga, entonces. Cuando estemos cerca... Seguimos. Ah, todo esto. ¿No había una serpiente marina? Lo voy a ver si me ha figurado. Es que no veo tierra por ningún lado. Allí sí hay tierra, pero... Bueno, esperemos que la serpiente marina no salga... O no me vea... O no... Ufff. Esperemos. No sé cómo será el tema de la serpiente marina, eh. No sé si tiene en su zona... Hombre, su zona será el océano, obviamente. Pero bueno, creo que... Que como muera voy... 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 Voy cargadico, eh. Ufff, qué miedo. Bueno, vamos para allá. Ya veo tierra por allí. Ya hay tierra. Perfecto. Hay tierra ya. Perfecto. Perfecto. Bueno, tierra. Hay una mierda de isla. Uy, estoy súper lejos. Bueno. Esto... No me gusta la noche. Esperemos que la serpiente no salga de noche. Nunca voy a saber Que es esa flecha, que es el ahí No soy una mierda ahora, tío Bueno, vamos a ver si llego En serio, que indica siempre La flecha que tengo en el minimapa ¿Algo importante cercano o qué? Bien, estamos llegando a la A la tierra del sabio, perfecto Uf, que ni mala pinta, ¿no? Bueno, a ver cuando llegamos Bueno, llegando Vamos a ver qué ocurre aquí Hay un arco ahí Pantano El pantano Digo que el pantano era un sitio chungo O a mí se me ha figurado ¿El pantano era un sitio chungo? O a mí se me ha figurado Este es un ley Ya, vamos a ver, toma Porque no, a eso no quiero darle yo Uy, es ok O a mí se me ha figurado ¿Sabéis qué es lo peo? ¿Sabéis qué es lo peo? No tengo barco Me están reventando el barco Vamos de vuelta A intentarlo Me haré una barça Sé que ya lo sé a mi madre Niño, tú no eras de mar Tú eras de tierra Tú no Qué nombre Sé que ya No he cogido Ni comida Ni comida, vamos Voy a durar Voy a durar nada No he cogido ni comida Seré tonto Bueno, creo que no tengo ni comida Ay, qué muerte más chúpida Vaya mierda barco Lo va a comprar al otro Eh Me haré una antorcha Y un garrote Y dejaré esto aquí Por si muero Por lo menos Se caga la pata abajo Igual que el otro, eh Igual que el otro, eh Vamos Va a comparar Oye, pero 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 y la vela No se abren o qué No Ahora Ahora te abren Bueno Cuando estemos allí Os digo Creo que me he encontrado Dios, este es mucho palento Jodido La madre que os parió Este es mucho palento Me veía Venero en llegar allí En serio Que digo yo que podría ir un poquito más rápido Esto no Joder Que cosa mal Vamos Se miría el vídeo entero En hacer Y encima Y se encallan Le pesa al culo Va lento A la que Lo mejor de todo es Que voy como una mierda vida Sabéis Me dan un toque Y me tiran Pero voy a cogerlo todo E irme Como sea No sé cómo voy a hacerlo Correr como una Vamos No sé No sé Ahora llueve Que podría ir peor Encima el viento No es No se pone No es No es favorable Tengo casi en contra Y yo sería suave Se está picando La mar Se está picando Iba así el agua Bueno Sí, igual Se está poniendo La mar Un poquito picada Se va a liar Vamos Se va a liar tela Ahora sale el sol Y yo creo que van más rápido Remando Que con la mala puerta Llevo muy lento Pasa aunque es una barça Leche No sé No sé No sé No sé No sé Yo no entiendo De náutica Ni de aerodinámica Pero Un pez Un pez Me esperamos que el pez Sea pequeño Y no sea el grande Joder Mira Ya hemos visto La pequeña hilita Esa que vimos de primera Que la verdad La verdad La verdad Si llevara materiales Podría hacerme ahí El En plan De una jerispo ya Bueno Ahora Ahora no hay aire La madre que te parió Bueno Pues Abre Dale al timón Joder Bueno Vamos a ver si llegamos Bueno Bueno Ya se ve el pantano Esperamos que por ser el día Haya menos enemigos Y me dé Tiempo A cogerlo todo Esperamos Si voy a cogerlo Si cogerlo Y salir corriendo Me basta Me curo rápidamente Pero vamos Que va a ser Va a ser Una Pegote Y seguro Lo peor Es que nuevamente Se está haciendo de noche Vaya Mala Hay algo ahí Vaya mala pata Me va a pillar otra vez La puta noche En el pantano Nada Mala Nada Que hoy No sé No sé No sé Si al destruirme el barco Se quedan ahí los materiales Para recogerlo No sé Y volver a construirlo No sé Lo que está claro Es que cuando llegue Voy a correr Vamos Voy a correr Como arma Que lleva al diablo Porque si no Es imposible Coger la cosa Bueno Ahí se ve una vela Parece que el barco Está intacto Sí Y ahí está mi tumba Vale Vale Perfecto Bueno Vamos a ver Bueno Pues nos ha pillado la noche Vale Venga La risa Total No pasa nada Solo hay escaletos Fantasmas Cosas raras Y no tengo nada que poner Me tengo que ir corriendo A coger la cosa Joder Gira, gira, gira Gira Venga Venga Os lo juro 20 puto minutos 20 puto minutos En llegar ahí Os lo juro Vaya puta mierda Yo creo que no He bajado para abajo He empezado nadando Baja para abajo A ver si conecta Y yo creo que no Yo creo que por cojones Que hay que hacer así Me va a tocar Hacerme otra Barça Si quiero recuperarlo todo Porque digo A ver si caberá La mínima posibilidad De que conectara Hubiera una Es que Y a nada Tampoco puedo ir Obviamente Porque se cansa Y se ahoga Y hacerme caso Con lo intentado A nada Tampoco puedo ir Creo que El hecho de estar aquí También me estoy arriesgando Porque estoy en el bosque negro Y el bosque negro Es Sinónimo de De mala pata Es que es una mierda Sinceramente Y paseme En el barco Me hace falta Resina Cuero Y madera Resina Cuero Y madera Tengo que buscar A todo Es Una tónica Mierda Bueno Tenía que haberme preparado Para hacer otra Barça Venirme aquí abajo Y tirar para acá Que seguro que Tardaría menos Que recorrer todo esto A ver lo que hago Porque eso Tengo que recuperar Si o si Es una mierda Es un fracaso total Un fracaso total Y ahora este Este me tengo que tener La pata abajo N Lo que me ha quitado Una Hostia Esto muere Esto muere No Le quito una mierda Vámonos Bueno pues Hora de correr señores Si hubiera Subir a correr Que jabalíes Podría ser Me llena la Barça Porque ya tengo Me falta nada más Que el cuero Un toro de cuero Nada más Creo que más arriba Había jabalíes Venidme aquí Y tirar para allá Y que otra cosa Y que otra cosa No se me ocurre Otra cosa No se me ocurre Aquí lo que es Un ciervo No hay jabalíes Ay que mierda Señores En fin Así Que patoso Y va Lo desconocido Sin informarse Lo que tiene Bueno Estoy en el bosque Al lado Solo me hace falta Pillarme Mira Hay un ciervo Un ciervo Un jabalí Si me pillo otro Creo que Creo que Creo que Tengo ya Vamos a ver Creo eh Creo que Tengo ya Me farría Un banco de trabajo Y estoy Más o menos En buen sitio Pues ya está Por culo Mira con el banco de trabajo Ahí te gusta más Hombre Ahora me falta madera La madre que te parió En fin Bueno Tercer intento Dicen que Dicen que es la tercera Bala de encía Ahora Lo bueno es que Me ha pillado la noche Y voy a intentar Y con encía de noche Voy a esperarme Que salga el día Para llegar Por lo menos De día Por lo menos Llegar aquí De día Por lo menos Y si no me he Dicen que Aquí por medio tierra En fin Bueno Estamos cerca Digo Joder mío A ver que pasa Me he giñao He visto una sombra Por abajo Pero ha sido Un efecto del agua Pero me he giñao Digo Vaya 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 Giña me ha dado Digo Ahí algo por debajo Me va a comer ya Pero bueno Ya estamos llegando Chicos Vamos a ver Cómo se da El intento Número Tres A ver Mi idea original Es esperarme Que salga de día Porque de día Obviamente Saldrá menos Bichos más débiles Que de noche Porque veo Un tío paseando Su puta madre El problema Es el fantasma El fantasma Quita bastante Mira 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 Pero que de noche De noche Salen bichos Más bichos Que de día Como pasa Que lo busqué Pero no se usan A esperarse Que saque de día Y ahora ir para allá Como aquí estoy parado No pasa nada Mira que no me venga Nada bajo el agua Que me quiera comer No sé Digo yo Bueno voy a esperar Que amanezca Que será dentro De cinco minutos Aproximadamente Y a ver Lo que Lo que encontramos ahí Vale Hay una especie De slime Y venía uno Hacia mí El cabrón Se ha caído A la profundidad Del océano ¿Venía uno por mí? Mira Y otro ahí Y yo creo que ha sido Porque le he atacado Le he dado Y le he hecho Voy a ir a por ti Pero vamos No creo que pueda Pero vamos Voy a dejar mi puto barco En serio Eso ha sido Lo que me ha matado antes ¿Sabéis? Bueno Supuestamente Ya me puedo acercar Un poquito Pero está El bicho ese ahí Perdona ¿Por qué sale Burbujas de lo hondo? Mira, mira, mira Ya me puedo acercarme Ya me puedo acercaré Creo que щее ¿Por qué se está malo conmigo todo? Gracias por empujarlo ¿Por qué se está malo conmigo? Gracias por empujarlo Ven para acá cabrones Dale ¿Dónde está el otro? Y el Draug se vaya a la mierda ya Vale Me ha pasado un poquito más Me ha dejado ahí cosas, obviamente Lo que voy a hacer es tirar lo que no vale Esto no creo para nada Para nada Para nada Joder Vamos a ver cómo acaba esto, señores Ya 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 Os lo juro, eh No se ha grabado No sé por qué no se ha grabado, pero os lo juro, eh He llegado Me he liado a matar a Sanguijuela Porque estaban ahí las jadas putas esperándome Me he matado Y luego todo me muerde una y me mata el puto veneno Con 70 de vida Y me mata el puto veneno ¡El puto veneno! Una puta mierda Lo dejamos para el siguiente vídeo Para ver si consigo recuperar esto Vaya porquería de episodio, eh En fin Ya sabéis Para verme rabiar Pues otro episodio Nos vemos el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!